Bueno, lo prometido es deuda, así que os traigo una serie de vídeos explicando el nuevo álbum. Eso sí, en este vídeo trataremos el groove y el ritmo de uno de mis temas favoritos. ¡Vamos allá! El álbum surgió en gran medida a este tema que estamos oyendo, y ese es un tema algo especial. Es un desafío rítmico, que nadie se ofreció a resolver, pero bueno. En realidad es muy simple, y está inspirado en los retos musicales de Barak. Mira, fíjate en esto. Como ves, hay dos tempos, pero hay un momento que coinciden. ¿Por qué pasa esto? Esto que acabamos de oír es una polirritmia o una polimetría, según como lo veamos. Y viene a ser meter un número diferente de pulsos en un mismo espacio de tiempo. Es decir, hacer tres contra dos, por ejemplo. O tres contra cuatro. O tres contra cinco. Infinitas. Esto se puede utilizar para muchas cosas. Una de ellas es el groove. Por ejemplo, en África esto lo tienen muy bien asumido. Pero no solo se utilicen música étnica. Por ejemplo, los grupos en Arquipapi, un grupo de Jazz Fusion, también utilizan una polirritmia en su tema chat. En este caso, hemos visto una polirritmia tres-cuatro. Pero para hacer el ritmo más interesante, más bailable. Mientras que Chopin utiliza la misma polirritmia, pero con otra función. Un trabajo textural. Hacer una textura... Hacer una textura muy ambigua. La textura muy ambigua. La textura muy ambigua. Efectivamente, hay pudirritmias mucho más complejas. Por ejemplo, un 5 contra 3 en una obra para director o percusionista. También podemos ver 21 contra 22, o incluso 99 contra 100. Ya, para rizar el rizo, podemos hacer una procedencia 7 contra 11 el día 7 del mes 11 en un 7-Eleven a las 7 y 11, que duró 7 minutos en un 11-Eleven, bueno, esto ya son memes. Bueno, y volviendo al tema del álbum, se relaciona 23 con 32. Vamos a volverlo a escuchar. ¡Vualá! Podemos ver que 23 contra 32 es la relación que crea la polirritmi y que 120 es el tiempo al que van los 32 pulsos. Teniendo esto claro, realizamos una serie de operaciones matemáticas y... Ya tenemos el tiempo a acabar los 23, y era la incógnita que había que resolver. Visto así, parece muy fácil. Pero el problema era encontrar en qué momento cuadraban los dos tiempos. Y teniendo claro esto, vamos a pasar ya al siguiente tema. Y es que, en este caso, la polirritmia se ha hecho para crear un groove, para hacer que el ritmo sea más divertido, pero también utiliza un concepto que se utiliza mucho en el groove y en el hip hop, y que siempre me ha gustado. Y es el sample. Bueno, pues este es el sample más utilizado, el más sampleado. Un sample es un fragmento de una obra que, descontextualizado o no, se introduce en otra. Pero, ¿para qué querría un compositor o un productor hacer esto? Ahora veremos algunos ejemplos para acabar de tener esto claro. Pero, ¿esto es realmente algo nuevo? Va, era un gran admirador de Vivaldi. Se ve que Clementi la tocó en un concurso donde se presentaba Mozart también. Y es lo que pasó. ¡Gracias! 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 En la música electrónica, el sample está en su ADN. Por aquí abajo os dejo algunos links donde podéis consultar ejemplos de música electrónica y de música más actual. Pero, ¿qué conclusión sacamos de esto? Como dice Mark Ronson en su entrevista en TED, no importa la tonalidad, la melodía ni el tiempo. Lo que importa es coger el fragmento de lo que te ha inspirado, la esencia y transportarla a tu propio tema. En este caso, eso me inspiró a mí para el desplazamiento rítmico que vemos en el tema. Pero... tiene algo más. Y es que el sample se utiliza para crear un groove. Y le vamos a dar una vuelta a esto. Como, esto suena normal para ti. Y eso es la cosa. Como, él hizo suena... Él hizo suena fluido. Él hizo suena como un loop actual. Como, no puedes escuchar los microchops en él. Fíjate en la batería. No es exacta. ¿Está fuera de tiempo? Lo que pasa exactamente es que no está cuantizada. Los tiempos y los beats no coinciden a la perfección. Y esto es totalmente intencionado. De hecho, se lo denomina drum fill. Para explicar esto, hay que remontarse a la historia del hip hop. Los samples se popularizaron con la MPC. Era una máquina con 16 pads donde podías controlar 16 samples. En el 1988 se popularizó la MPC 30. Mientras que allá en 1994, productores como P.T. Rock, Dream o J Dilla popularizaron la MPC 3000 con la que hicieron su propia música. Además, este último, J Dilla, hizo un pequeño cambio que cambiaría la cultura del hip hop. Lo que hizo es humanizar el beat. Hizo que no fuera exacto. No era cuantizado. Y por tanto, cambió el panorama musical. En 2006, J Dilla lanzó su álbum Donuts, donde se sentó las bases del drum fill. Artistas como Erika Badu, D'Angelo, Wes Lowe o productores como Robert Glasper y Kendrick Lamar recogieron esta característica y la aplicaron a su música. Haciendo que la cultura hip hop reconociera esta característica como en su ADN. Por tanto, vertientes del hip hop, como luego es el Lofi, incorporan esta característica de una manera casi obligada. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a todo. Artículos, entrevistas, charlas que me han ayudado en la exposición de estos temas. También los enlaces de Instagram de Daniel Vallejo y Balak Skumul, que me han influenciado directamente en este tema. También agradezco a Álvaro de Yayum, que me han ayudado en los samples en la música clásica. Y a Alba, que la tengo ahí detrás, como coproductora, creadora de la idea de estos episodios, estilista. Y también la que se encarga de que no vaya muy rápido, porque si no, no se me entendería nada. También, bueno, agradeceros a vosotros toda la acogida que ha tenido el álbum, todos los comentarios, todo el feeling que me ha llegado por todos los lados. Y nada, esperemos hacer otro episodio lo más pronto posible. Y a tope, a crear, a saco.